Abrazándose, vamos a ver otro fragmento del paso de Diego por los programas de Marcelo. En este caso, una entrevista íntima, como tuvieron muchas veces acá en el estudio. Ha venido a visitarnos... ¿Quién, Marcelo? ...queridísimo amigo, el showmatch, el señor Diego Armando Maradona. ¡Bravo! Este lo digo con un orgullo grande por mis hijas, más que nada. Hace un año, un año, un mes y varios días que no tomo droga. ¡Viego! ¡Viego! Y yo lucho todos los días por convencer a mis hijas. Y de ahí para adelante, Marcelo. Hoy puedo hablar... Anoche, por ejemplo, después del partido de Boca y de River, me puse a hablar con mi papá y mi papá me preguntaba de esto, ¿no? O sea, ¿qué te hacía la droga, hijo? Y con esto quiero decirle que estoy en un momento con mi viejo fantástico. Es muy lindo poder hablar con tu viejo después de haber pasado mucho. No se lo tiro por la cara a nadie, pero que soy feliz de esta manera. La amistad no se vende y el cariño a la gente no se compra. ¿Entendés? ¿Te han ofrecido otros programas, Ires? Por supuesto. Pero no me van a llevar, Marcio. Quedate tranquilo. No, si hay de palabra, acá tenemos el tipo de palabra. Si hay un tipo de palabra, yo lo quiero reconocer. En todos los años, cuando no teníamos un mango y comíamos allá, cuando yo le iba a hacer notas a la paternal, digo, es Diego. Te dice una cosa y para esos códigos, tenés código muy claro vos. Eso sí, lo tengo que decir públicamente. Entonces, todos saben lo que te quiero, pero realmente eso es muy claro, ha sido siempre muy claro en vos. Está de un lado, está del otro. No, pero así como vos reconocés y hacés tesoro de lo que vivimos cuando no teníamos una moneda, hoy que por ahí tenemos media moneda, hacemos tesoro y nos hacemos fuerte con lo que pasamos. ¿Me entendés? Y esto es lo bueno de la vida. O sea, tratar de hacer tesoro de lo que uno vivió, de lo que uno padeció. Y hoy estar feliz de la vida. Te vienen cosas a la cabeza que por ahí, cuando estabas perturbado por un montón de cosas, no se te venían y no pensabas. ¿Te las cuestionás así? ¿Qué cagada no haberlas hecho o no decís, bueno, de acá para adelante, vamos a ver el vaso medio lleno? No, yo lo que puedo decirte, Marce, que he perdido mucho tiempo, mucho tiempo en entender que la felicidad pasaba por otras cosas. Así como te digo que estaba a mil, hoy quiero estar a mil, pero en amor, en cariño, en hablar con mis hijas, en llorar, en bancarlas, en estar al lado de ellas. Y me perdí mucho tiempo, Marce, y eso es irrecuperable. Bueno, gracias, Dieguito. Un gran aplauso para el señor, Diego Armando Maradona. Un beso a Claudia, que está ahí atrás, esconde Claudia. El otro día estuvimos viendo la obra, Mina, qué cosas hay, con Claudia en el teatro. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Bien? ¿Qué pasa? La abogada. Es la abogada, ¿no? Sí. Tiene menos entrega que Merlo. Tiene menos entrega que Merlo, de verdad. Pero no, no, no hubo nada. No te deja rimar, viejo. Nada, ni un centro, nada, ni una mirada. Nada, nada. Yo a veces le digo, vení, Claudia, combiname la ropa. Le dice, combinatela vos. ¡Epa! Grande, Claudito. Bueno, Diego Armando Maradona pasó aquí por el Show Match. Gracias, Dieguito. Gracias, maestro. Y ahí lo veíamos, ¿eh? Un Diego mucho más reflexivo, ¿no? Fue cuando él volvió de Cuba. Siempre atravesado por la familia, ¿no? El padre, a la madre, que la nombraba todo el tiempo, a las hijas, a Claudia, que también, mientras estuvieron juntos, estaba siempre presente al lado. Siempre, fiel con él. La verdad que ahora viendo esto y repasando esto, entiendo también el vínculo con Marcelo, ¿no? Vimos también un mensaje de él en sus redes sociales, muy sentido. Sé que se acercó a la familia, a todo, y sé que está pasando por un triste momento como todos. Y hablando, hablando de Claudia, tenemos material no lo vamos a...